Los han visto por ahí Los han visto en los tejados Dando vueltas en París Condenando a los juzgados Con la nariz empolvada De corbata de blue jeans Los han visto en las portadas todas Sin más nada que decir ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Es allá revolcándose En el patio del vecino ¿Y qué pasa si soy yo? ¿Y qué pasa si soy yo? La que toca esta guitarra La que canta esta canción La que canta esta canción Los han visto de rodillas Sentados o de cuclillas Parados dando lecciones En todas las posiciones Predicando en las iglesias Hasta ofreciendo de enciertos Los han visto en los copeles Están los el aficionados Están los hermos Saludos o deozco